Bueno, mi nombre es Rebeca Esquivel, como le introdujo Mariela, trabajo en la Universidad de Costa Rica en el Centro de Informática y soy la Coordinadora del Área de Comunicaciones. Nosotros tenemos a cargo todo lo que es el tema de la red y hemos estado trabajando en el despliegue del protocolo de IPv6. Vamos a hablarles un poquito de lo que hemos hecho. Un poquito de antecedentes a nivel de lo que es la Universidad de Costa Rica. Tenemos un poquito más de 40.000 estudiantes regulares matriculados, más de 500 oportunidades académicas, los proyectos de investigación, más de 1.000, que para nosotros representan algo muy importante, a nivel país, 724 proyectos de la redacción social vigentes, más de 5.000 graduados y 284 convenios internacionales. A partir de esta información es que nosotros vemos la importancia de hacer el despliegue a nivel de la universidad. Antecedentes podemos comentar sobre el despliegue. El proceso inició aproximadamente en el 2015 con un prefijo raya 48, ya que como bien se sabe, para el usuario final, dentro de este concepto caben las universidades. Lo que se entregaba primariamente era lo que se entregaba primariamente era lo que ya 48. Una vez obtenido esto, procedimos con el estudio del equipo de telecomunicaciones, que es una recomendación, de hecho es algo que nos comentaban al inicio, de Guillermo Sicileo, para ver qué tanto requerimiento íbamos a tener, y pues una vez que el despliegue lógico comenzara, tuviéramos éxito. Efectivamente tuvimos, pues ahí nos encontramos bastantes situaciones, con lo cual procedimos con el reemplazo del equipo de comunicación, y esto nos llevó aproximadamente a un trabajo de tres años y medio. No hemos terminado, pero podríamos decir que estamos en un 95%, ya que esto pues lleva su tiempo. Además, aunque se haga el reemplazo, pues siempre se encuentra uno por ahí, una que otra situación que se debe corregir, que eso pues conlleva tiempo. Ya a inicios del 2018, en conjunto con profesionales del ACNIC, sí quiero ser muy exacta, con don Guillermo y con Alejandro, realizamos, y con mi grupo de trabajo, que la verdad es que sin ellos esto no funciona, por supuesto, realizamos un análisis sobre el prefijo que teníamos en ese momento, ya para empezar a implementar, y la infraestructura y arquitectura de la Universidad de Costa Rica, con lo cual se determinó que el raya 48 tal vez no era el ideal, por lo cual aprovechamos la política aprobada en Uruguay, con la cual se podía solicitar el cambio de al menos una vez del prefijo. Y con esto logramos pasar de un raya 48 a un raya 44, de esta forma. Realizamos pues todo el análisis de acuerdo a lo que el ACNIC nos entregó, y esta fue la decisión que tomamos para hacer todo el despliegue. La Universidad de Costa Rica tiene aproximadamente 12 sedes regionales. Tenemos una red inalámbrica bastante, bastante grande, que también ya está trabajando y tiene pues su prefijo exclusivo. sede central, lo que llamamos nosotros es, pues, en la GAM, ¿verdad? Donde se manejan todas las operaciones. Y un prefijo reservado, en el cual la idea es trabajar con los centros de investigación específicamente. ¿Qué nos motiva como institución a llevar este trabajo, a realizar este trabajo? Pues la institución como tal se debe a la docencia, por supuesto, la investigación, todo el aprovechamiento para la comunidad estudiantil. Cuando nosotros comenzamos a hacer la implementación, una de las fases fue un piloto de qué tan beneficioso era para la Universidad de Costa Rica implementar o no implementar. Entonces, sí tuvimos nuestra primera red, que se implementó aquí en donde estamos ubicados, en el centro de informática, como le decimos los conejillos de Indias, para ver cómo funcionaba, para ver cómo se comportaban los equipos, para ver qué situaciones íbamos a tener que enfrentar. Y logramos determinar que el nivel de material de investigación, docencia, ya que eso estudiantil, era muy rico, muy, pero muy bueno. Eso, pues obviamente le da un super plus al despliegue, porque, por ejemplo, los procesos de investigación, o en sí el producto de investigación, ayuda mucho a nivel país, y la Universidad de Costa Rica tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido. Entonces, ayuda muchísimo. Hemos tenido muy, pero muy buenas, muy buenas críticas por parte de ciertos investigadores relacionados con sus proyectos. Algo que también nos ha beneficiado mucho es que, bueno, logramos establecer PIER y PB6 con Red Clara, con la red de investigación. Entonces, esto, pues, ha sido muy beneficioso para todo el proceso. Como les decía, la contribución a nivel país, el despliegue, como bien se sabe, a nivel de Costa Rica, tal vez no es el más alto. Nosotros, como universidad, nosotros, como institución que somos, el papel que tenemos nos compromete a tener esta iniciativa para, como quien dice, mover también al país que entre dentro de este proceso. Además de eso, el IoT, ya tenemos aquí a nivel de la universidad diversos proyectos orientados al IoT. De hecho, en una de las presentaciones sobre todo esto de sensores, de lo que son cultivos, granjas, ya vamos a establecer un par de proyectos piloto, ¿verdad? Para ver cómo se comporta, pero ya tenemos diferentes solicitudes, muchos de centros de investigación para este tipo de proyectos, lo cual también, pues obviamente, nos obliga a estar dentro de todo este proceso, básicamente. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, como les comentaba anteriormente, el hecho de todo el inventario, de todo el reemplazo de equipamiento que hemos logrado hacer a nivel de la universidad, nos permitió o nos permite hacer una implementación en dual-style. el hecho de la situación país, ambos protocolos, de momento no nos permite simple y sencillamente desistir de IPv4, que igualmente consideramos que no es necesario, nosotros contamos con un raya 16, que pues no nos es suficiente, pero se utiliza de la forma más eficiente posible para los servicios que tenemos y con IPv6 logramos obtener pues todos los accesos a todos los servicios de Google, bien como se mencionaba al principio, Netflix, Facebook, acceso a material fuera de las fronteras de investigación, todo se accesa por IPv6, entonces comenzamos con Dual Stack, nuestro proceso fue, empezamos por nuestro borde, con nuestro probador de servicios, considerando que todo funcionaba bien, propagamos hacia abajo, hacia nuestro núcleo, nuestro núcleo funcionó perfectamente, le dimos un tiempo específico para ver si teníamos alguna situación ahí inesperada tal vez, y a partir de ahí implementamos a nivel de la capa de agregación, a nivel de nuestra capa de distribución, ahí se ve como un poquito resumido, pero sí es bastante, bastante trabajo, además hay que tener pues bastante cuidado, aunque se hicieron, aunque se hizo, perdón, plan piloto, con ciertos equipos, pues no siempre el resultado, aunque sean equipos iguales es el mismo, entonces hay que tener mucho cuidado para evitar una afectación, se trabajó con la capa de distribución, estas tres capas hacia arriba ya están listas, y ahora estamos terminando de trabajar lo que es la capa de acceso, es decir, la capa de usuarios. Nuestra red inalámbrica también ya está completamente pasada a IPv6, de hecho, de acuerdo a unos análisis que hemos logrado realizar, mucho del tráfico que está saliendo en este momento, está saliendo por nuestras conexiones inalámbricas, por nuestros clientes inalámbricos, que es lo que hemos logrado visualizar, ya una vez terminado el acceso, terminado ya todo lo que podríamos decir las capas específicas, la idea que se tiene, el proceso que seguiría es publicar a nivel de nuestros servicios y que de afuera de la red de la Universidad de Costa Rica hacia adentro se pueda consumir por IPv6. En este momento sí nosotros estamos siendo, por decirlo de alguna forma, los consumidores han sido muy, pero muy beneficiosos, así lo tenemos que decir, los números que nosotros hemos analizado son muy buenos, nuestros usuarios han tenido también muy buen recibimiento, el área de trabajo la verdad es que se ha abierto mucho a este cambio, muchos de los compañeros tienen bastante experiencia, hemos aprovechado al 100% todo lo que la CNIC a nivel web nos brinda aparte de todo el estudio y los trabajos de investigación ya que esto pues también lleva su tiempo de investigación entonces ha sido muy beneficioso para todos también a nivel profesional. este en este momento para nosotros es la información pues más válida, esto fue, esto es reciente, en, perdón, en enero del 2019 teníamos un 0,72% de consumo hacia tráfico y PB6 y actualmente en este momento estamos en un 27,06% para efectos nuestros esto es bastante, este eso significa que vamos bien, eso significa que pues el trabajo realizado se ha hecho bien, sí debo recalcar que es el apoyo por parte del ACNIC ha sido muy importante para todo este proceso, tenemos que seguir definitivamente nos falta bastante por por trabajar este con nuestros compañeros de Conare y Red Clara también hemos tenido muy buena muy buenos este productos con ellos muy buena muy buena información hemos logrado determinar y resolver situaciones este y prácticamente por aquí estaríamos nosotros esperamos más adelante darles más información de éxito porque para nosotros como equipo esto definitivamente este número 27,06% es de éxito ha sido un trabajo de mucho de bastante tiempo y de mucho esfuerzo para todos ¿verdad? este y por este momento sería todo muchas gracias gracias gracias